Se trata de un trabajo y esfuerzo mancomunado. Pricomiles, Gobierno Regional, Zona Educativa y Ministerio para asegurar espacios como estos, listos para el segundo momento del año escolar. Vamos rumbo a la calidad educativa, vamos todos juntos a elaborar esa educación de calidad que todos necesitamos, donde los niños y niñas, adolescentes, podamos aprender de ese estudio muy importante que tiene nuestro país, Venezuela. Reinicio de clases fue excelente, de verdad mucha participación, tanto los representantes como los niños, el personal administrativo, obrero, me parece de mucha importancia que todos estén aquí. Autoridades informaron que más de 1.900 planteles educativos de las 58 parroquias de la entidad se encuentran activos. El objetivo claro, brindar bienestar estudiantil. Estamos celebrando este segundo momento del arranque del año escolar 2023-2024, el cual, bueno, ha iniciado con todo aquí en el Estado de la República. Hemos visto la alegría de los niños que se han activado. Aquí en este plantel, en el grupo escolar Costa Rica, son 447 niños que están ya iniciando su año escolar con todo, a todo motor. Garantizando la mayor suma de felicidad y de paz, tranquilidad y seguridad en este feliz retorno nuevamente a las actividades académicas. Personal docente, administrativo y obrero se encuentra desplegado en cada centro educativo para asegurar la formación de los alumnos. Autoridades además continuarán su recorrido con las bricomiles en los nueve municipios. Desde el Estado Lara, María Ángela Pineda, La Noticia. ¡Gracias!